Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo programa de integrados, el programa de la Universidad Nacional de la Matanza y del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy es el turno de hablar con comunicación social y de un tema muy, muy importante y muy actual y muy hacia futuro también, mirándolo. En un ratito ya te vamos a contar de qué se trata. Como siempre agradezco a todas las autoridades del departamento, a la Secretaría de Medios que hace posible que hace 11 años estemos haciendo este programa con vos y a vos que estás del otro lado, obviamente, y que haces integrados y que nos seguís siempre a través de la radio de la universidad en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí pones play y en vivo nos te escuchás en cualquier parte del mundo donde te encuentres y si no después te vas a nuestras redes. En nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés el material audiovisual, las presentaciones de nuestros invitados, material de acceso para profundizar cada una de las temáticas y como a mí me gusta decirnos, consumís on demand cuando tengas ganas, tiempo y hasta repetidos, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, dicho todo esto, saludo al equipo que nos acompaña todos los domingos, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Oza en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano y hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía en el aire de la radio de la universidad. Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como arroba integrado CRV. Así que dicho todo esto, no me queda más que presentar a nuestros invitados del día y como siempre que hablamos de comunicación social en nuestra universidad, estamos con María Eugenia Herrero, la coordinadora de la carrera en nuestra universidad, especialista en educación superior y licenciada en diseño gráfico y miembro, obviamente de la Redcon, que es la red de carreras de comunicación de nuestro país. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? A ver si ahí te escuchamos, Euge. No, me parece que estás silenciada. A ver. Ahora sí. A ver. Ay, no, estamos ahí con algún problemita técnico con Euge. A ver, Euge, si... A ver, ¿ahí? Ahí, ahí te escuchamos, por favor. Ahí estamos. Muchísimas gracias. También le doy la bienvenida. Bueno, quienes están del otro lado, los como oyentes, o viéndonos también por el canal de YouTube. Y, por supuesto, nuestros invitados, que es un placer, sobre todo en función a que hemos leído sus papers, los rumbos por los que andan investigando con respecto al tema que hoy vamos a abordar, que es un tema que nos atraviesa en el ámbito de la comunicación, del periodismo. Así que vamos a tener un programa muy interesante. No quiero decir de qué vamos a hablar para dejártelo a vos, Flor. Sí, por supuesto, pero vamos a ir adelantando, Euge. Vamos a hablar del periodismo de datos. Y si vos estás del otro lado preguntándote qué es esto, ahora nuestros invitados son los que nos van a clarificar sobre esta materia. Vamos a recibirlos ya. Entonces, desde México recibimos a Lourdes Feria Basurto. Es postdoctora en gestión de datos de investigación científica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en ciencias de la documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en ciencias de la educación por la Universidad de Colima. Y licenciada en bibliotecología. Ahí está. Consultora internacional en gestión de datos, información y conocimiento. Colaboró con la Universidad de Colima en las áreas de biblioteca y tecnologías de la información. Durante diez años fue titular de la Cátedra UNESCO en tecnologías de información. Y actualmente participa en actividades docentes en universidades de México y de otros países latinoamericanos. Es autora de libros y artículos, compilaciones y traducciones. Y es autora del artículo que se llama Periodismo de datos y las nuevas necesidades de sistematización de información. Una mirada desde la bibliotecología. Lourdes, un placer recibirte. Bienvenida. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, el placer es para mí. Me siento muy honrada y además emocionada de estar en Argentina sin haber tenido que pasar migración, tomar un vuelo y todas esas cosas, ¿no? Estoy muy contenta por eso, muy agradecida. Y como les decía, emocionada y motivada por el tema de periodismo de datos que pues yo lo abordaré desde mi experiencia muy relacionada con la documentación, la sistematización, el orden, la gestión de esos datos. Así que gracias por invitarme. Gracias, Lourdes. Un placer para nosotras. Desde Ecuador vamos a recibir a Mayra Huaycha Carrión. Es magíster en comunicación, mención en investigación y cultura digital e ingeniera en informática. Por casi siete años fue docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es funcionaria del municipio de Loja donde trabaja en temas de gobierno abierto. Y es coautora del artículo La cultura de datos abiertos en América Latina y la promoción de la transparencia y acceso a la información. Mayra, un placer recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias, Florencia. Y un gusto conocerlos a todos. Como dice Lourdes, yo también me siento muy halagada por esta invitación. Y sobre todo por poder compartir diversos criterios. Periodismo de datos desde algo muy amplio hasta el concepto mismo todavía no se ha definido totalmente. Y por esa misma razón tenemos muchísimas cosas de que conversar, muchísimas cosas de que investigar. Y todos los que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo a través de las redes, pueden dar cuenta de esa versatilidad y esa diversidad que encontramos en este mundo del periodismo de datos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenida. En un minutito nada más empezamos ya a desarrollar todas estas ideas. Y desde España recibimos a Eduardo Castillo Lozano. Es doctorando en comunicación de la UCM. Es máster en información económica de la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Y licenciado en periodismo por la Universidad de San Pablo. Es profesor y coordinador del grado en periodismo en la Universidad Nebrija. Es periodista radiofónico especializado en economía. En los últimos 20 años ha desarrollado su labor profesional en medios de la comunicación. Es coordinador del grado en periodismo de la Universidad Nebrija. Licenciado en periodismo y doctorando en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Y actualmente dirige y presenta el programa After Work en la emisora española Capital Radio. Programa diario sobre economía y empresa por el que recibió una antena de oro en el 2017. Es coautor del artículo La empleabilidad en el periodismo de datos. Así que un placer recibirte Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por haberme hecho un hueco en este fantástico programa. Y encantado de que esté también representado por los diferentes perfiles que hay dentro de lo que es esta materia de periodismo de datos. No centrada exclusivamente en lo que es la figura del periodista. Y yo creo que eso es muy interesante y va a enriquecer mucho la conversación. Gracias Eduardo. Bueno, y para ya ponernos en situación, Eugenia, el otro día, justamente hace muy poquito tiempo, les cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes en la universidad, celebramos lo que fue el Día del Periodista, el 7 de junio pasado. Y justamente, Eugenia, ahí con las experiencias de los graduados y demás, dábamos cuenta de que hablábamos de esto, ¿no? De que ellos están ejerciendo ahora ramas del periodismo o profesiones incluso no estaban creadas al momento de hacer su licenciatura. Y le hablaban a los futuros profesionales, ¿no? Más que profesiones, son espacios. Espacios que ellos, o sea, convocamos a seis graduados que están hoy trabajando en distintos ámbitos del campo comunicacional, como para contarles y encontrar cierta empatía, ¿no? Con los que estaban hoy entrando a hacer sus primeros pasos en la carrera. Entonces, ellos mismos decían que están ocupando lugares que hace diez años atrás no existían en el campo laboral, ¿no? Esto que, bueno, tenemos una disciplina que está en constante mutación y, por supuesto, también eso nos pone a nosotros y a los alumnos, a todo el cuerpo docente, universitario y los pogrados. El artículo de Eduardo, bueno, ya él va a profundizarnos, me llegó muy de cerca. Me parece un material muy interesante como para consultar también y tomar partido, ¿no? Sobre, bueno, cómo estamos parados dentro de la academia frente a la formación de estos espacios. Pero a su vez, ante la vulnerabilidad con las que nos encontramos. Porque tenemos muchas instancias que a nosotros nos superan, ¿no? La ética profesional, los códigos de ley, no tenemos regulaciones claras a nivel mundial sobre quiénes son los que manejan estos, también, ¿no? Estas herramientas que por un lado nos dan, pero que por otro lado nos complica la vida. Claro. Justamente al ser tan vulnerable nosotros desde esta posición. Totalmente. Y por eso traía colación esto, Eugenia, porque, bueno, si bien no es algo nuevo lo del periodismo de datos ni de la cantidad de datos que está circulando en internet, porque ya, bueno, Mayra lo explica también en su artículo, a partir de la década del 70 fue la primera vez que quizás se usó esto de periodismo de datos. Sin embargo, como un área más, como decís vos, de incumbencia del futuro profesional, es algo medianamente novedoso y de los últimos años. Así que es muy importante traerlo a colación y me gustaría, quien quiera de ustedes, empezar a definir un poco, o entre todos, de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de datos. ¿A qué nos estamos haciendo referencia en estas tres palabritas? Bueno, para la próxima nos dices quién interviene, porque lo que pasa es que uno está esperando siempre que el otro inicie. Si me permiten tomar la palabra, bueno, ya la tomé. Bueno, visto desde otras profesiones, el periodismo de datos, visto desde mi profesión, la bibliotecología, la documentación, es una evolución nacional, una evolución natural que como otras profesiones está teniendo el periodismo. Y me remito a mi propia carrera, el asunto, mencionar bibliotecas en el siglo XIX era hablar solamente de libros, en el siglo XX era hablar de libros, pero audiovisuales, pero grabaciones, ya otro tipo de materiales. Y hablar de bibliotecas en el siglo XXI es hablar de datos. ¿Por qué? Porque ya todo está en la red, porque todo lo que se produce, o gran cantidad de lo que se produce, nace digital. Y lo que no nace digital, al poco tiempo ya está digitalizado, ya está en formatos de archivos que se puedan leer en equipos de cómputo. Entonces, por eso el periodismo de datos es como hablar de la etapa actual, más actual del periodismo. Y básicamente, pues es dentro de este contexto de la Big Data, de la enorme producción, de la producción masiva de datos, hasta para salir de paseo con los hijos el domingo, estás consultando en tu aparatito, en tu celular que todo el mundo traemos en el móvil, a dónde vas a llevar a los niños, cuánto te va a costar, cuál es el camino que tienes que seguir, cómo puedes pagar, si con tarjeta, con bitcoin, con no sé. Ya tienes, estamos en ese entorno, y por lo tanto el periodismo no se queda atrás. El periodismo ahora puede apoyar toda su investigación periodística y tiene que hacerlo incluso hasta en redes sociales, ¿no? Explorar el Twitter, explorar lo que se dice en redes sociales, y además de sus fuentes tradicionales, de sus bases de datos tradicionales, agregar estas opciones. Hasta aquí, por ahora. Bien, clarísimo. ¿Maira? Sí, bueno, muy de acuerdo, Lourdes. En verdad es una evolución del periodismo, y como muchos autores dicen, bueno, es una conjugación de varios tipos de periodismo. Nosotros en el periodismo de datos podemos encontrar periodismo de investigación, de profundidad, de precisión, es un periodismo asistido por computadora, un periodismo analítico. Entonces, desde esa perspectiva, muchas personas dicen, pero bueno, todo el periodismo, toda la comunicación usa datos para su trabajo. Por supuesto, trabajamos con datos, pero no en la magnitud en que se lo puede hacer a través de la tecnología. Nosotros ahora, con el tema de englobar todo en la palabra Big Data, sabemos que podemos tener acceso en un minuto, con una aplicación a lo mejor muy pequeña, muy básica, podemos acceder a miles de miles de datos. Por eso también se lo llama mucho periodismo de base de datos, ¿no? Porque realmente los insumos que nosotros tenemos para trabajar están precisamente en estos repositorios tecnológicos en donde nosotros podemos comenzar a intuir muchas veces la información. El periodismo de datos lo que trata es no de conjugar una simple información, sino de correlacionar y de interrelacionar todos los datos para poder tener factores, para poder encontrar pistas, para poder darnos cuenta de que algo no está sucediendo. En definitiva, es un enlace también con lo que yo siempre menciono, es tener una suspicacia y ser ese periodista que puede escruñar dentro de un dato que a lo mejor muchas personas lo pueden ver, pero justamente es ese dato el que me lleva a descubrir otras cosas. Entonces, muchas veces la intuición, la perspicacia, la agudeza que pueda tener un periodista puede hacer que esto de los datos no sea solamente una masa, sino se convierta realmente en algo que sea muy importante y que sea muy elocuente y que no pueda tener lugar a duda, ¿sí? Y justamente en esa precisión es en donde encontramos muchísimas virtudes de este tipo de periodismo. Hay muchísimo que conocer todavía si uno se pone a pensar en todas las herramientas que día a día se están utilizando o las versiones de los programas que nosotros utilizamos. Yo lo digo desde el punto de vista tecnológico porque muchas veces estamos aprendiendo un programa, ¿sí? Los comunicadores a veces nos dedicamos a aprender un programa, pero ya hay cuantas versiones nuevas del programa que aprendimos. Entonces nos toca actualizarnos, estar constantemente actualizados. Muchas veces, muchos compañeros también dicen, yo no soportaría estar en el mundo de los datos, a mí me gusta más el periodismo tradicional, porque allí no me tengo que molestar la vida por estar aprendiendo y actualizándome cada vez. De hecho, es un reto, es un reto para muchos periodistas. Alguna vez tenía la oportunidad de conversar con Hassel Falas. Ella, por ejemplo, me decía, a ver, nosotros los periodistas, a lo mejor estamos acostumbrados a estar en una sala de evaluación, pero en el mundo del periodismo de datos tienes que acostumbrarte a aprender de todo. Y arrodearte de personas y de un equipo de personas que podamos trabajar en conjunto, ¿no? Y bueno, para no alargarme más, porque yo sé, Florencia, que se van a tocar todos estos temas, pero para mí el periodismo de datos es una oportunidad. Es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para descubrir, es una oportunidad para descubrir las capacidades que uno como periodista puede llegar a tener. Entonces, desde ese plano, yo lo considero simplemente una oportunidad. Muy interesante esto que dejas planteado, Mayra, y lo vamos a seguir desarrollando. También ahora le voy a dar la palabra a Eduardo. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM89.1 en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar y después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas y ahí tenés todo el material de acceso a material para profundizar la temática, a conocer a nuestros invitados, sus currículum completos y todas las demás ediciones del 2020, 2021 y todos los programas que ya pasaron en este 2022. Hoy hablando con la gente de la licenciatura en Comunicación Social, Eugenia, está muy interesante esto. Ya vimos algunas cuestiones para ir ahí ahondando. Y bueno, vamos a preguntarle a Eduardo. Él está desde España. Y bueno, nos vas a poder dar, Eduardo, tu mirada como periodista y ejerciendo la profesión y también como docente universitario de esta visión del periodismo de datos. Te escuchamos. Pues muchas gracias, Flor. Vamos a ver. Yo creo que tanto Lourdes como Mayra han puesto una base que es definitoria de lo que es el periodista de datos. Y eso que Mayra apunta una cosa o apunta una cosa antes, dice que hoy en día sigue siendo difícil definir exactamente el concepto real de periodista de datos. Pero yo creo que el escenario o el contexto en el que se desarrolla su trabajo o es una sociedad totalmente digitalizada en el que hay una generación permanente de datos, tanto públicos como privados, y sobre los que el periodista tiene que confrontar su trabajo en dos direcciones. La adopción de esas capacidades digitales y luego el aprovechamiento de los datos. Entonces, dentro de esos escenarios a los que hacía referencia Mayra y Lourdes, yo diría que el periodismo de datos no es un solo periodismo como tal. Son muchas oportunidades o muchas dimensiones de oportunidad, en este caso para un periodista. Y unas dimensiones que yo creo que tienen que verse de manera aislada, pero todas trabajando de manera conjunta. Una primera dimensión, que es lo que representa esta tertulia, multidisciplinariedad. El periodista tiene que acostumbrarse a trabajar en equipos multidisciplinares con perfiles que van más allá del periodismo, como apuntaba Mayra. Aquí estamos hablando de bibliotecología, estamos hablando de informática, estamos hablando de, posiblemente, diseñadores, estamos hablando de cartógrafos. Es decir, vamos a trabajar con unos perfiles con los que vamos a tener que saber comunicarnos entre nosotros. Nosotros, los que hemos trabajado en medios de comunicación, recuerdo que trabajábamos con maquetadores y trabajábamos con documentalistas y eran compartimentos un poco estancos. Nos relacionábamos, pero muchas veces nos faltaba entender el lenguaje de unos y otros. El periodismo de datos tiene que unificar un lenguaje común entre todas esas disciplinas múltiples para luego realizar un producto o un proyecto periodístico. Tiene una dimensión en cuanto a la empleabilidad del periodista. Hoy, un periodista que tiene conocimientos no solo digitales, sino avanzados en lo que es tratamiento de datos, a través de programación o a través de gestión de bases de datos, creo que le da mucha más empleabilidad que a un profesional que no tiene eso. Porque hoy en día todos los periodistas sabemos hacer televisión, sabemos hacer radio, nos manejamos relativamente bien en entornos digitales, pero lo hacemos de una manera básicamente superficial. El hecho de profundizar en disciplinas de datos, yo creo que nos da una ventaja sobre otros perfiles que hoy en día cualquier medio de comunicación utiliza o crea historias de datos, incluso a veces sin saber que está haciendo periodismo de datos. Pero de repente tiene una serie de datos no estructurados y se los da a alguien que los utilice y cree una historia. Igual es un periodista de política y no sabe que él es un periodista de datos, pero está haciendo periodismo de datos. Entonces yo creo que ahí es otra dimensión que tenemos que tener en cuenta, la de la empleabilidad. Y otra vía de la empleabilidad es que un periodista especializado en datos puede no solo trabajar en medios de comunicación, sino que puede trabajar en instituciones de estadística, puede trabajar en empresas cuyos departamentos de marketing y comunicación requieran de otro tipo de historias para conectar con sus públicos, con sus stakeholders, etc. Y ahí el periodista de datos, por sus capacidades de comunicación y por sus capacidades de mostrar las historias, pues resulta muy útil para empresas no periodísticas. Claro, imagino, perdón Eduardo, hoy en día que todo es, bueno, cuántos likes en un lado, cuánta estadística del otro, ¿no? Entonces digo, esta combinación de poder saber, leer, entre comillas, los datos con la habilidad de la comunicación es una conjunción interesante. Lo es, además en dos líneas, porque yo creo que al periodista de datos hay que integrarle como un hacedor de historias a partir de datos, pero también como un buen lector de datos que te permite interpretarlos, pues para luego ayudar en las estrategias de las compañías, tanto de medios de comunicación, ¿no? Cuando hablas de analítica web, pues es súper útil de cara a las estrategias que tomen muchas compañías. Y quiero, y ya termino con esto, hablar de una última dimensión, que es la del propio periodista, ¿no? Que es que, y también lo apuntaba Mayra, el periodista va a adquirir una serie de conocimientos técnicos que van a evolucionar y van a cambiar, pero lo que nunca va a cambiar es la propia filosofía del periodista, de ser una persona curiosa, de saber encontrar las historias en los datos, de ser un humanista, es decir, tener una base de conocimiento humanista que trasciende cualquier tecnología, ¿no? Entonces, ese refuerzo necesario que va a dar el periodismo de datos, yo creo que es una oportunidad en su conjunto para el periodista, pues, para posicionarse, pues, en tiempos que son siempre difíciles para un periodista, ¿no? Y tiempos, sobre todo, de cara a la empleabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que si lo miremos desde muchas dimensiones, vamos a ir definiendo ese perfil. Claro, y me quedo con esto también, Eduardo, que decís lo mismo que dijo Mayra, ¿no? Es una oportunidad. Así que, como bien está ahí, hay que tomarla y hay que desafiarse también, ¿no? A uno mismo, a esto que decíamos, bueno, yo no me llevo con los datos, bueno, por ahí hay que empezar a mirar de qué otra manera podemos ser útiles con ellos, ¿no? De qué manera las miramos. Antes, cuando empezábamos el programa, destacaban justamente las diferentes áreas en las que cada uno de ustedes emplea el periodismo de datos. Lourdes, ¿cómo es esto de, lo comentabas un poquito al comienzo, de ahora estar hablando de bibliotecas con datos? Yo me acuerdo de ir a pedir el libro, ver la ficha, que nos busque, buscaban el libro, nos los traía, llenábamos la ficha y lo devolvíamos como mucho a los cinco o seis días. ¿Cómo varió ahora la experiencia de estas bibliotecas enormes digitales? Bueno, la pregunta está re linda, la verdad, porque es algo que tenemos que ir adaptando todos los días y nos enseñó mucho especialmente el confinamiento. se cerró todo, se cerraron también las bibliotecas. Entonces, ¿cómo continuar apoyando la investigación, el estudio, desde casa, si la biblioteca generalmente está relacionada con el libro físico? Pues sí, mucho sigue siendo libro físico, pero ahora el gran reto es gestionar la información en la red, gestionar la información dentro de la nueva biblioteca, que es la página web, el portal de la biblioteca, y que lo mismo tiene vínculos al catálogo tradicional de los libros que no vas a poder consultar más que impresos, que a las bases de datos científicas, que a los recursos que ahora se conocen como open access, que hay que hacer, es un trabajo que está disponible, pero que hay que hacer mucha curaduría, mucha curaduría, mucho filtrado, mucha valoración, que es una responsabilidad que se ha hecho desde la biblioteca de Alejandría. No vas a estar conservando todo, sino básicamente lo que representa lo mejor que ha producido la humanidad a lo largo de la historia. Y lo mismo, pues en esta etapa de la historia, qué es lo que se conserva y cómo se conserva, tiene que ser ordenado. Si tú entras a Google, si cualquiera de nosotros entramos a Google o a cualquier buscador, pues nos damos cuenta que es una enorme biblioteca. Pero es una biblioteca que tiene todos los libros en el suelo, se podría decir, no está organizado. Algunas cosas ya se empiezan a organizar y para eso se han llamado a especialistas en documentación que sepan de programación, que sepan de informática, porque van a hacer lo que se conoce como el trabajo con los datos FAIR, FAIR como las siglas en inglés de Findable, Accessible, Interoperable y Reusable. Se los voy a decir mejor en español. Localizable, accesible, interoperable y reutilizable. Es decir, que en este mundo donde se está produciendo cantidades impresionantes de información, ¿cómo hacemos esa información localizable? Que pueda ser accesible, que la podamos encontrar, que no busquemos información y tengamos como resultado millones de cosas de las cuales solo vamos a consultar las tres primeras opciones, sino literalmente a lo pertinente, que a lo mejor tengas 30 cosas, pero que las 30 te sirvan. ¿Cómo puedes hacer esto más accesible? Que no esté perdido en el espacio, sino que tengas el acceso más inmediato. ¿Cómo hacerlo interoperable? Que lo puedas descargar para reutilizarlo en una aplicación, en un tipo de software o en otro, que pueda sacarle todo el partido posible, porque sea un material compatible con otros materiales y que se puede intercambiar. Y hablando de los datos, pues un ejemplo clásico que se pone la tabla en Excel a la que cada quien le da el nombre que más le gusta a cada columna. Y una columna se llama María 1 y la otra se llama Pedro B. Y así vamos a, sin una estructura, sin un orden, sin una clasificación, que todo eso se ha hecho en las bibliotecas por los siglos de los siglos. Y la reutilización, la reutilización que es un componente fundamental en periodismo, en ciencia, en un montón de disciplinas. ¿Por qué? Porque quien produce no está produciendo para sí, está produciendo para compartir, ya sea con un costo o ya sea de manera gratuita, open, como ahora es la cultura que se está posicionando mucho, la cultura open, pero con la idea de ser leído, con la idea de ser utilizado. Entonces, ¿cómo preservar y cómo hacerlo con todo el respeto a la legislación vigente? Pues ese es el tipo de temas en los que una profesión como la mía se estaría ocupando y que son valorados tanto en el periodismo como en muchas otras disciplinas y que de repente somos los bibliotecarios los que nos tenemos que dar a conocer, que tenemos una formación que si bien parece muy clásica, pero que sigue siendo más vigente que nunca. Entonces, cuando alguien de mi familia me pregunta con una mirada de tristeza en el rostro, oye, qué pena que se van a acabar las bibliotecas, ¿qué vas a hacer? Les digo, miren, más trabajo que nunca y una de las vertientes es el periodismo de datos porque podemos apoyar mucho a organizar esa información y sobre todo porque el tiempo de un periodista, su tiempo es un insumo súper valioso y si va a estar dedicando buena parte de ese tiempo, el 60 o el 80% de su tiempo a buscar, a organizar, a acomodar, a localizar los datos, pues a qué hora va a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, como ya se ha mencionado varias veces en estos minutos, son los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios los que cada vez se están posicionando más. Cada quien aportar lo mejor que sabe hacer. Totalmente. Y esto es muy importante lo que decís de la curaduría de los contenidos, ¿no? El poder filtrar un poco, ser este tamiz de ver ante tanta información entonces qué es lo que pongo de un lado o del otro, ¿no? Y qué sirve. Este ejemplo que das de como una biblioteca con todos los pisos, los libros en el piso es tal cual porque uno googlea y tiene muchas cosas. Ahora, ¿qué selecciona, que filtra de todo eso, ¿no? Mayra, cortito te pido y después seguimos charlando en el próximo bloque porque este tema que trajo Lourdes del libre acceso, del acceso a la información que también da transparencia, es otra vertiente del periodismo de datos a nivel gubernamental como puede ser tu área. Sí, solamente acotar algo que me pareció chavirísimo de Lourdes y es el tema de que, bueno, nosotros como periodistas muchas veces tendemos a necesitar esos datos ya sistematizados, ya filtrados, digitalizados y muchas de las cosas que tienen que ver con la gran cultura de datos abiertos es precisamente ese problema que tenemos para tenerlo en digital, para tener en digital los datos. Los tenemos muchas veces en PDFs que no son fácilmente utilizables y qué bueno que lo trajo a colación Lourdes, de hecho que se necesita muchas personas también en las salas de redacción que puedan hacer esto porque es la parte más tediosa, lo mejor del trabajo, la parte más larga, pero la más importante y la más necesaria para que los periodistas podamos desarrollar nuestros insumos periodísticos. Bien, en un ratito seguimos, se puso muy interesante Eugenia la charla, porque además le está dando a todo nuestro público diferentes opciones con el cual trabajar con los datos. Es darles el espacio a ellos porque obviamente cada uno desde su perspectiva tiene aportes muy interesantes y también nosotros desde la academia estamos muy encima cuando les pedimos a los alumnos que hagan un trabajo de investigación en que por favor no caigan en lugares no acreditados, lugares que no tengan una mirada científica, una referencia bibliográfica. Es muy difícil también para un consumidor, cualquier persona, cualquier mortal que no esté a lo mejor con una guía cercana a que le pida que por favor chequee si ese archivo ese documento es clasificado, qué veredicto tiene, cuál es la fuente de la que se basa, uno tiene que ir educando también a los que tienen al lado porque uno se da cuenta que ese es uno de los grandes riesgos también que hoy al tener el acceso a la información tan a mano, estos libros tirados en el piso traen ciertas complicaciones. Tal cual, tal cual, y esto que decía Lourdes que el confinamiento fue una oportunidad para revisar un montón de cosas porque justamente hasta en ese momento se acuerdan ustedes casi la campaña que hubo de que se abrieran las bibliotecas al mundo, de que los sitios pusieran sus materiales disponibles porque claro, nos habíamos encontrado con que ahora y dónde vamos a buscar nuestros insumos, ¿no? Bueno, pero también se ha abierto todo este debate sobre la importancia del acceso libre a la información, de los REA, de los recursos educativos abiertos, de las revistas de investigación que puedan, justamente esto que decía Lourdes, uno no produce el conocimiento para sí, sino para que quede para el resto, ¿no? Y eso es lo más valioso. Eduardo, ahora nos vamos a meter con vos para que nos cuentes también tu arista desde la universidad, el perfil, ¿no? De estos futuros periodistas, ¿están preparados desde el grado para hacerlo o es una buena oportunidad para abrir otros posgrados respecto del periodismo de datos? Pero te cuento a vos que estás siguiéndonos, que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados.ru y después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés acceso a todo el material de este programa, de material para profundizar la temática y de todos los programas anteriores del ciclo 2020, 2021 y todos los que ya han pasado en el 2022. De paso, aprovecho para contarte hoy que Riumso es la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y que tiene abierta su convocatoria a materiales de manera permanente. Así que no dejes de visitarla en www.riumso con H en el medio y allí podés tener toda la información para también presentar tus materiales. Bueno, dicho todo esto, seguimos conversando con el periodismo de datos. Eduardo, nos gustaría escucharte acerca de este justamente informe interesantísimo que has hecho específicamente en España pero que muestra un poco todo el panorama acerca de la oferta académica que hay para el periodismo de datos. Sí, pues es un estudio que realicé con dos compañeras mías de la universidad con Marta Saavedra y con Mercedes Herrero de la Fuente un estudio que si me permitís una brevísima contextualización de por qué lo hicimos viene a propósito de la modificación del grado en periodismo necesaria que considerábamos en el año 2018. Como ya sabéis en tiempos un poco frenéticos y más de digitalización pues los sectores pues como el periodismo tienen que estar pendientes de cómo esa transformación va a impactar sobre su propio negocio y cómo cree que debería pues formar a sus estudiantes. Bueno, pues en esa modificación nosotros buscamos inspiradores y entre ellos nos encontramos la Universidad de Columbia que es posiblemente pues el mayor referente que hay ahora mismo en el mundo sobre los estudios en periodismo. La Universidad de Columbia desarrollaba pues un programa de periodismo de datos de periodismo de datos un data journalism pues completamente pionero innovador y nos llamó nos llamó la atención nos llamó la atención al mismo tiempo que empezamos a ver cómo se desarrollaban en los medios de comunicación áreas específicas de periodismo de datos. Bueno, pues esta modificación nos lleva a profundizar un poco más sobre si realmente las universidades españolas que ofrecen el grado de periodismo o los estudios de grado de periodismo son sensibles a un aumento de la demanda de periodistas especializados en datos porque vemos que es algo que empieza a demandarse por parte de tanto de los medios de comunicación como de la sociedad. Bueno, pues ahí nos lanzamos a este informe en el que analizamos todas las universidades españolas tanto en grado como en posgrado que tienen una oferta directa de saludar y despistar porque estoy en un espacio abierto tener una oferta directa de periodismo de datos. Bueno, pues el estudio nos llevó a concluir que sí que había interés es un estudio combinado porque no solo estuvimos digamos que es un estudio que tiene varias partes una primera parte era si las universidades españolas tenían o no estudios de periodismo de datos y en qué grado había estudios de posgrado específicamente sobre periodismo de datos y un segundo estudio sobre qué opinaban los empleadores de la oferta académica que había y cómo les venían los profesionales que ellos incorporaban a sus medios. Entonces, este primer estudio pues nos dio unos resultados bueno, pues no diría yo malos en el sentido la academia pues tiene sus ritmos y todos vosotros que formáis parte de la academia sabéis cómo cuestan pues las actualizaciones y las modificaciones y sobre todo que hay que hacerlas con bastante pies de plomo no dejarse llevar por el ruido que muchas veces nos da el exterior que parece que es una moda tecnológica que va a cambiar todo y sin embargo pues a los dos años ha desaparecido esa moda tecnológica entonces esto me recuerda un poco a cuando salió el community manager la figura del community manager hace 15 años pues íbamos todos un poco mirando y decir oye ¿en qué modo va a transformar esto? Bueno pues hoy ya no se piensa en ninguna facultad de comunicación que no integre pues estudios en la gestión de las redes sociales en la gestión de las comunidades por la profesionalización yo creo que con el periodismo de datos ha pasado un poco igual decir oye vamos a ver qué es esto pero vamos a tener un poquito de cuidado porque no sabemos si va a ser la eclosión del periodismo o va a ser una vía más para mejorar la emprendibilidad y yo creo que cogimos ese estudio en el momento en el que había cierto interés por parte de algunas universidades pero no en absoluto por todas para que os hagáis una idea de las 40 universidades que ofrecen grados de periodismo en España 40 universidades entre públicas y privadas pues menos de la mitad menos de la mitad ofrecían alguna asignatura sobre periodismo de datos o específicamente sobre periodismo de datos algunas de ellas vinculadas a la estadística otras de ellas vinculadas a la documentación ¿no? el caso de Lourdes entonces la muestra era pequeña pero había ojo había y sí que había una oferta mucho mayor en el área de posgrado que permitía ya pues una mayor especialización posgrado oficial ¿de acuerdo? porque además nos centramos ya sabéis que había posgrados oficiales reconocidos por el ministerio y otros posgrados como títulos propios que no están acreditados ¿no? y había muchos títulos de posgrado oficiales una oferta mucho más amplia para especializar a egresados o graduados en periodismo pero nosotros consideramos que la formación pues debía venir de antes no solo de la especialización que uno adquiere cuando termina la universidad totalmente y respecto de lo que son digamos alguna asignatura específica que brinde periodismo de datos dentro del grado hay existen dentro de las carreras de periodismo materias específicas que lo abordan previamente a un posgrado a un posgrado existen algunas materias no son muy numerosas como os digo pues podremos encontrarnos igual del orden de unas 20 asignaturas repartidas entre las universidades que si lo contemplan asignaturas que directamente tienen como título periodismo de datos hay otras que se basan en el análisis de datos otra es gestión de bases de datos y documentación nos podemos encontrar y eso es otro de los aspectos que también nos nos descubrió este estudio que no son necesariamente periodismo de datos pero que sí que tienen actividad vinculada a lo que es el trabajo del periodismo de datos por ejemplo la visualización ¿de acuerdo? es decir infografía y visualización de datos que eso es algo que nos dijeron los expertos en la segunda parte del informe que al final podía ser una de las digamos no quiero llamarlo subespecialización pero sí uno de los perfiles que podían emanar del periodista de datos que estoy seguro de que tanto Mayra como Lourdes lo han visto los verificadores también puede ser otro perfil que emane el periodismo de datos pero sí que hay asignaturas insisto no muchas de hecho la mayoría tienen carácter optativo ¿de acuerdo? lo que significa que pues no está es como una pues eso una optatividad pues si un alumno quiere hacer un itinerario pues más digital hay algunas que tienen carácter obligatorio alguna tiene carácter básico y se dan en primero de carrera pero la mayoría tienen carácter optativo y se dan en los últimos cursos de la carrera lo que da a entender pues que todavía sigue formando parte de esas especializaciones en las que luego pues cada uno va atendiendo ¿no? al mismo nivel diría yo que periodismo deportivo o al mismo nivel que periodismo incluso de investigación cuando ambas disciplinas son casi una heredera de la otra ¿no? Sí bueno pero esto tiene que ver también con esto que decías Eugenia al comienzo ¿no? de lo fluctuante y de lo cambiante que es todo el tiempo en la actualización de esta profesión como es el periodismo y esto que decía Eduardo recién ¿no? hace un tiempo era el community manager ahora periodismo de datos y en un tiempo anda a saber qué pero bueno no por cada tendencia se va a crear un posgrado o una especialización ahí es donde la academia entonces en base a diferentes estudios y demás es que existen los planes de estudios pero sin duda lo que sean materias ya optativas y que tengan algún interés por parte de los alumnos marca o también un camino posible de ubicar ahí el futuro profesional estaba pensando que nosotros tenemos la materia pero que está justamente en el área de la tecnicatura ¿no? del título del título intermedio que es análisis y producción periodística que es una materia que es histórica pero que hoy por hoy se fue ayornando a esta a este tipo de búsqueda a este tipo de orientación ¿no? a este tipo de mirada más llevada al periodismo al periodismo de datos y después claramente en el área de la investigación las metodologías ya cuando ellos se acercan a hacer su trabajo final ¿no? en el último tramo de la carrera pero así como dice Eduardo estaba dentro de una opción de una especialización claro totalmente Mayra bueno nos queda tocar un poco tu metier y tu arista acerca de la importancia también del periodismo de datos en lo que es por ejemplo la gestión política o una gestión gubernamental lo que tiene que ver con el acceso a la transparencia ¿no? a la promoción de la transparencia y también lo que tiene que ver con procesos sociales que demandan muchas veces la rendición de cuentas sí efectivamente bueno emprendí en este en este estudio para mirar el estado del arte de la cultura de datos abiertos en Latinoamérica entonces realmente bueno allí se puede partir de todas las leyes los tratados internacionales ahorita mismo el tema del acceso de la transparencia a la información también verlo como una parte los temas de herramientas que se están utilizando en los países por ejemplo los catálogos de datos abiertos que en algunos gobiernos se están utilizando para la apertura de datos y pues bueno está realizando una mirada rápida a todos los temas de periodismo de datos pero sobre todo a la cultura de datos abiertos que tenemos en Latinoamérica pues bueno prácticamente todos los países concordamos en que tenemos una como base fundamental en prácticamente todas las constituciones de Latinoamérica se tiene la la noción de transparencia y de acceso a la información y los derechos que todos tenemos para poder solicitar sobre todo como a nuestros mandantes las gestiones bueno datos sobre las gestiones que ellos realizan de hecho también hay otros mecanismos como por ejemplo la carta de datos abiertos que no todos los países tienen una adhesión nuestro país recientemente se había adhesionado a esta carta y también está haciendo un poco de trabajo en esto pero realmente en Ecuador todavía queda mucho camino por recorrer en el tema de que las instituciones públicas cumplan verdaderamente con los temas de datos abiertos para que un dato sea abierto tiene que cumplir varios principios y normalmente uno de ellos es el que nosotros podemos usarlo reutilizarlo y que esté en un formato accesible para nosotros poderlos leer la verdad es que al menos en Ecuador los temas de transparencia y todo se miden por informes que están en PDF y cuyos datos ya están condensados entonces no hay esa apertura a que por ejemplo en mi caso en el municipio donde yo trabajo que es el municipio de Loja todavía no se aperturan los datos no estamos haciendo ese trabajo de poner toda nuestra información que exige la ley de transparencia y acceso a la información ponerla en formatos accesibles para que todos los podamos utilizar y reutilizar entonces realmente todos los países estamos hablando de que esto es un derecho es un derecho de todas las personas a tener acceso actualizado a la información actualizada de los gobiernos pero realmente no estamos haciendo mucho desde los gobiernos para poder permitir que sea factible este derecho entonces por ejemplo podríamos ver que incluso hay países como son por ejemplo Cuba República Dominicana Nicaragua Venezuela Brasil incluso y Bolivia donde ellos por ejemplo no tienen una adhesión a la Open Data Charter que sería un organismo internacional que realmente empuje a los gobiernos a hacer su trabajo en datos abiertos pero en cambio si tienen muchos mecanismos algunos de ellos por ejemplo en Brasil es uno de los que más ha aportado a lo que comentaba hace un momento Eduardo a que se abran esas posibilidades de generar otras aristas otras perspectivas de estudio en las universidades por ejemplo para poder tener nuevas ramas de conocimiento sobre todo en el tema de diseño infográfico hay muchos temas que se están manejando por ejemplo en Brasil para el tema de infografía exactamente para formación en infografía y todo esto dado como resultados que ellos puedan generar y ser partes y ganadores en algunos de los concursos por ejemplo el de periodismo de datos que es a nivel mundial en donde ellos ya han tenido muy buena participación y esto es porque esa cultura se va generando y ellos ya van dejando ramas y trabajos específicos para que las personas puedan irse formando incluso yo sé que muchas de estas ramas que están haciendo en las universidades son autodidactas la mayor parte de las personas que están integrando estos primeros pasos pero detrás de ellos vienen todas las personas y todos los jóvenes que desean integrarse que tienen mucho interés mucha habilidad y como todos no somos ajenos a que a que los niños vienen ya con el paquete digitalizado en su cerebro ya tienen una vena cuántica que yo le llamo ellos están totalmente preparados para asumir estos retos y yo creo que es por ahí realmente o sea las generaciones más jóvenes son los que van a ir ya encontrando este camino todo lo que dice Eduardo o sea realmente es como nosotros lo hemos visto ya aparecer y lo que viene después es simplemente ya la sintetización de lo que se va encontrando muchas veces miren por ejemplo ahorita todo lo que está sucediendo con los youtubers con los influencers se están generando ya este tipo de materias que van en relación a lo que ellos están buscando prácticamente las nuevas generaciones están empujando el nuevo tipo de formación que ellos necesitan no es tanto que nosotros como universidad yo también he sido parte de la universidad ya tengamos establecido algo son temas y cuestiones tradicionales pero que por detrás nos vienen empujando con que qué es lo que nosotros ofrecemos realmente totalmente aprovecho Mayra con esa linda conclusión que has hecho Eduardo un minutito para conclusiones finales y ya nos vamos despidiendo a ver a ver que no me eso me cagaba super breve al hilo de dos aspectos que ha mencionado Mayra que me parecen muy significativos decía que hay países todavía que no han desarrollado una cultura del dato una digitalización de sus datos tanto los de acceso público como los privados y esto yo creo que es fundamental para el desarrollo de una especialidad como el periodismo de datos es decir al final un periodista tiene que tirar de datos tener acceso a datos para luego limpiarlos ordenarlos y sacar buenas historias y por supuesto hacerlo de una manera eficaz en un tiempo eficaz decía Lourdes antes que uno no puede estar dos días ordenando datos porque es que al final no se trata de hacer periodismo de actualidad pero no puede estar dos días el tiempo es un lujo en la historia del periodista países que no tienen una estructura digitalizada tanto de datos abiertos públicos como privados pues es muy difícil que se pueda desarrollar y hay países europeos que adolecen que nos sorprendería mucho su escaso grado de digitalización en el terreno de los datos y eso estoy seguro que Mayra lo ha certificado y por otro lado apuntar que otra de las cosas las generaciones jóvenes sin lugar a dudas son mucho más sensibles a incorporar este nuevo tipo de técnicas más basadas en herramientas digitales que las generaciones de vamos a llamar los viejos periodistas más acostumbrados a hacer otro tipo de periodismo un periodismo más de declaraciones un periodismo que ojo se tiene que seguir haciendo periodismo a la vieja usanza el contraste de las fuentes por supuesto buscar más de las fuentes saber contar historias pero tener una sensibilidad que es la que traen las nuevas generaciones hacia las herramientas digitales los va a hacer mucho más hábiles a la hora de desarrollar especializaciones como el periodismo de datos gracias Eduardo Lourdes tu minuto para conclusiones finales menos de un minuto yo como bibliotecaria me voy a las palabras clave de lo que hablamos que yo pienso que serían la multidisciplinariedad la responsabilidad que tienen ahora las nuevas generaciones y que vienen preparados para ello y la necesidad de entrar a esta cultura de datos y acaba de decirlo Eduardo que no se pierda la esencia es decir no por lo digital nos olvidemos de los valores del periodismo que es el rigor la veracidad y la transparencia es cuanto gracias Lourdes un placer Eugenia cierro con vos bueno después de cada una de las conclusiones que más decir cada uno encontramos también esos lugares en común esos lugares que todos abrazamos esta cosa de no por estar adaptándonos permanentemente a esta necesidad como dice Mayra que ya traen los mismos los mismos alumnos las nuevas camadas que están esperando de nosotros que nosotros vedemos lo que a ellos les estaría faltando ellos visibilizan que por ejemplo los youtubers no tienen formación y entonces hacen una mirada crítica también ¿no? desde desde la pata desde la pata de elaborar estrategias comunicacionales y tal pero este bueno estamos estamos tomando todos estos datos en cuenta porque también estamos elaborando un nuevo plan de estudio Eduardo estamos en esta transición estamos obviamente sí digamos dentro de las materias nosotros vamos capacitándonos nos vamos formando vamos haciendo modificaciones de los contenidos nos vamos ayornando pero sí entendemos que que es una necesidad hoy revisar e incorporar aquellos contenidos que demanda también la misma profesión la disciplina la multidisciplinaridad también se está trabajando con ese concepto desde las aulas así que es un placer haberlos tenido la verdad nos quedamos con ganas de seguir hablando de un tema sí espero que la hayan pasado tan bien como nosotros nuestros oyentes y nuestros invitados Lourdes Feria Basurto desde México muchísimas gracias Eduardo Castillo Lozano desde España y Mayra Guaycha Carrión desde Ecuador muchísimas muchísimas gracias un placer haber conversado con cada uno de ustedes a todo el equipo de integrados gracias también a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza la Secretaría de Medios de nuestra universidad que hace posible que estemos domingo a domingo con ustedes y a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Oce en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias Eugenia Herrero como siempre que hablamos de comunicación allí presente mi nombre es Florencia Romano nos reencontraremos el próximo domingo bien tempranito con un nuevo integrados y con unas nuevas conversaciones integradas chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin nos vemos en el próximo